En la parte que me llevo, quiero entrevistar el cordial saludo y a la vez una felicidad que el 2 de junio cumplimos con definir cuáles son las manifestaciones políticas en el Congreso de los Diputados. Hace que arrepentirme, que no cruce nadie por acá. Ya nos organizamos una serie de anunidades, los que están ante el día de hoy participando en esta gran prueba de actividad física y de los gobiernos. Yo os invito, para que practiquemos todos los gobiernos, que tenemos que demostrar que el cambio es el futuro, que es el futuro. Y que ahora estamos participando en las diferentes actividades como es la nueva ciudad. Yo quiero invitar a ustedes para que en los dos días también participen en muchas actividades que esto va a permitir que a nivel de la provincia de la región, cante de la mujer y el espacio que prefieren los públicos de la región. Quiero agradecer a los sentidos administrativos, a los señores directores y directoras, por todas las actividades que nos están dando. Agradecer a los señores directores y 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 a los señores directores. por las cintas, por las cintas, en las higienas, en los locales públicos. Queremos que la mayor y más que ustedes jóvenes tienen gran oportunidad. Muchas gracias y que viva el maestro. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Vamos! 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 Un corte ahí, con trota! ¿Cómo pueden hacer perrino con la mierda o aquí? ¿Eh? Con la misma, con la misma. ¡Gracias! 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 deportistas, competitivos que tienen la región alegría. A la profesora del colegio de Mariana Belgar se encuentra acá con nosotros. Por favor, ahí está, la vamos a premiar, vamos a recibir una discusión por el esfuerzo y es el último término. De todos ustedes, nos invitamos a la plaza principal, ahí tenemos una excelente exposición de trabajo en manualidades que están haciendo las mujeres empresarias de Hunter. Eso ha sido todo por hoy, no se olviden que tenemos varias actividades celebratorias, nos esperamos el próximo. Miss Hunter se va a realizar el 23 en la plaza principal. Tenemos más actividades competitivas. El último, a José Araujo Calderón. Muchas gracias a Chino, emocionados que tienen. Muchas gracias a todos ustedes. No se olviden que hay más actividades competitivas en familia, en deportiva, tenemos el curso, el desfile escolar, tenemos por cierto, la asunción suelebre el 2 de junio. Esperemos que todos los vecinos estén presentes. Tenemos el patrimonio activo. Por supuesto, en este trato de los vecinos, su presencia es muy importante.